Lamentablemente no, porque hay asignaturas que no se trabajan en la formación docente, siguen ausentes, por ejemplo la comunicación, por ejemplo la vida grupal. La escucha tiene que estar incorporada al ser educador, al llegar a tomar el cargo a la esencia. La escucha tiene que estar incorporada al ser educador, al llegar a tomar el cargo a la esencia.